Ay tierra mía Con el alma yo te canto esta canción Misionada es Chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde hacer nido Reilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Que es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y zarabe veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Baila el son del tequila y de su valentía Que es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color